Hey chicos como están aquí con ustedes Haga, hoy vengo a platicarles de la jungla y de sus beneficios, también de los tiempos de los minions de la jungla, de su primera aparición hasta su reaparición y los beneficios de los buff o dopas que otorgan. Los lobos, brujas y el golem aparecen por primera vez al minuto 1 con 40 segundos, el golem azul y la salamandra roja aparecen por primera vez al minuto 1 con 55 segundos, el dragón tiene su primera aparición al minuto 2 con 30 segundos de la partida y por último el baron ashore que tiene su primera aparición a partir de los 15 minutos de partida. Bien, ya sabemos cuándo salen, pero cuándo reaparecen. Sus reapariciones son las siguientes, las brujas son las que tardan menos ya que salen cada 50 segundos, los lobos y golems reaparecen cada minuto y el golem azul y la salamandra roja reaparecen cada 5 minutos, el dragón tarda 6 minutos en reaparecer y el baron ashore tarda 7 minutos en salir de nuevo. Y ya que sabemos esto, ¿qué beneficios tiene un player jungla? Para beneficiar al campeón de jungla, algunos monstruos de esta zona otorgan un buff o dopa que beneficie al campeón que los derribe. El buff azul da una regeneración rápida de mana aparte de reducir el enfriamiento de sus habilidades, el buff rojo otorga un daño extra y la capacidad de alentar a cada enemigo que golpea. El dragón no otorga un buff, pero a cambio le da experiencia y gold a todo el equipo. El baron ashore también da experiencia y gold a todo tu equipo, aparte de darle un buff solo a aquellos campeones de tu equipo que estén con vida. El buff otorga un incremento de attack damage, de ability power, de regeneración de vida y de mana también, con una duración de 4 minutos sin importar tus runas o masteries. ¿De qué sirve un player jungla? Bueno pues la respuesta es muy fácil, el jungla es el encargado de evitar que empujen bot, top o mid, se encarga de llegarle sorpresivamente al enemigo cuando esté tratando de empujar una línea, puede cubrir cualquier línea mientras un compañero regresa a curar su vida, o para poner wards para evitar que el jungla enemigo sorprenda a cualquiera de tu equipo. Bueno chicos espero que les haya sido de ayuda esta información básica de la jungla, no olviden darle like al video, comentar, suscribirse, con ustedes su amigo Haga y bueno pues hasta la próxima.